Música 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 La media de mierda se está viciando al GTA Yo estoy regando mi libreta haciendo que crezca mi rap Pensando en beber más que en follar Porque mañana una resaca más sencilla de aguantar Me han tirado los tragos sucios, pagué los platos rotos Hoy me lavo las manos y barro pa' mi prepucio Yo no tengo grupo ni crew, sigue el episodio Es doble H, sí, el loco, jodete, c'lutrio Doble H, sí, pare Doble H, sí, pare Doble H, sí, pare Doble H, sí, todo Doble H, sí, pare Doble H, sí, pare Doble H, sí, pare Suena grande, más que los grandes que traga tu madre Mientras tu madre no te fuera corrando Mi birra yo en la barra Mi duda no se aclara Solo salen a bailar Pero salen muy maquilladas No me engañan Sus ganas de enseñar se ve sin gafas Eso no son pantalones cortos Sobra gastejanas Yo soy un fracasado Casado con sacos de esperanza Pero no soy un matao Mandao para conseguir pasta Lo pienso y lo grabo Antes de decirlo en la cara Porque así Lo puedo repetir Con la boca cerrada Yo aquí Me siento manelí que en terra baixa El amor está en Hollywood Por aquí es una farsa ¿Dónde estará tu mujer? Si se te deforma la cara Si te quedas impotente O no traes billetes en casa ¿Qué me pasa? No sé qué clase de persona soy Si unos me llaman bufón Y otros dicen que tengo un dom El fondo lo jodido hermano Es que tengo razón Yo estoy más solo que la luna Pero tú estás como yo No sé si me llaman bufón No sé si me llaman bufón No sé si me llaman bufón Gracias por ver el video.